camp costos saludos amigos creyó y félix me encuentro en el museo de camp costum allá adentro está una colección privada de dani pues vamos a ver la colección se podrá grabar no sé vamos a ver lo que vieron este verá pero vamos allá dentro de esta banca está aquí al frente que pasó aquí y estaban probó pero lo fascinante es el trabajo que hizo ryan en esto eso le tomó a él varios días diseñar todo todo eso son distintos días de pintura y eso tienen colis eso de oro o un list de oro que de nuevo el colis va a ser de oro de verdad parece que tiene la tienda protegida de verdad que si yo lo puedo capaz y literalmente eso es el regalo que le dio dani a ryan el pintor pintó la estaba pintando para para él para ganar para supuestamente un cliente y a lo último este de ni le dijo mira este carro patín agua en búsqueda o se busca los que no pueden en el programa de yo estar y maría así me esponso algún día así caco procolino se ponen y quien dijo que aquí me roto en la estadidad y esto esto es de trabajo aquí y entonces aquí lo que está es el museo que vamos a entrar a la hora pero vamos a ver muchos de los carros que él ha hecho personalmente para él él hace custom cars para todo el mundo en el mundo entero bueno pues ya ven para grabar adiós en otro día ya estoy pasando aquí donde estamos salimos de ahí esto broco salimos del buceo que te pareció el museo estuvo bueno hay bien carritos sí sí es verdaderamente quería que tuvieras el lamborghini pero no está ahí no el lamborghini y no la envió nada y tampoco se puede tomar vídeo lo prevé dijeron ser no vídeo usted lo vieron en el vídeo cuando yo entré ahí es simple entonces pero estábamos entramos tomé muchas fotos y esto nada verá esto así que cheque en estas fotos llegan las fotos de lo que hicimos ahí adentro ya que salimos y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Las Vegas. Así que gente. Como siempre les digo. Suscríbanse. Denle like a los videos. Comenten cosas positivas. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. pronto vamos para Florida. Pero antes de eso vienen otras cosas más aquí en esta área. Veremos. Así que desde aquí me despido por ahora. Chao. Unan Horizonte. Unan Es sayete. Gracias por ver el video.